Vamos a entrar Miren Toca estar Como pueden ver Toca estar bien agachadito Agachadito, agachadito Continuamos con que llevo dos luces Y no alcanzo a ver bien Los túneles Pero tiene electricidad, miren Le colocaron parte de electricidad Oh, miren Que nota Hola mi gente bella, como han estado Espero que estén muy, 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 muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es Jofran El Cachaco Hoy me encuentro en la población de Subachoque Me encuentro en un lugar Muy, muy importante Históricamente para Colombia Ya que en este punto exacto En 1930 Colombia escogió El camino del subdesarrollo Y no el camino Del desarrollo De la industrialización Entonces Quiero que me acompañen Espero que les guste este documental Si les gusta el documental Por favor, dame un like Escríbete a mi canal Y por favor, acompáñenme Aquí hay como unos túneles Aquí hay como unos túneles Que lo observemos Vamos a entrar Y pero es que toca sacar una con luz hermano Vamos a meternos con luz O si no, no vemos un carajo Ah, pues aquí venga A ver Bueno Vamos a iniciar la entrada a los túneles Que estos túneles como tal Nos tienen que llevar Al centro de la corneta O la trompeta O como se llame eso La verdad no sé como se llame Entonces Voy a prender los celulares La luz de los celulares Porque la verdad Por detrás es bien, bien, bien Bien oscuro Entonces acompáñenme Es un poco tenebroso Aquí hay huecos Hay huecos De lado y lado La verdad no sé Con qué objetivo Vamos a entrar Miren Toca estar Como pueden ver Toca estar bien agachadito Agachadito, agachadito Perdón por el Mira aquí Hay cuentan historias Cuenta la historia Pero no he hecho Hay fotografías Pero no muestra En sí la historia Correspondiente a esto El piso es el ladrillo El ladrillo Aquí es la primera luz Aquí unos en candelilla Mira Arriba Aquí salimos Y continuamos Continuamos Aquí llevo dos luces Y no alcanzo a ver bien Los túneles Pero tiene electricidad Mire Le colocaron parte de electricidad Oh Mire Que nota Mire Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera Y aquí le llega agua Aquí está cayendo agua Mire Estas son fotos Asumo yo De cuando comenzaron Cuando comenzaban a hacer Esta es la completa Esta es la completa Quita la luz ¿Por qué? Si no No Mira Esta Esta Es la ventana Que veamos allá Y esta Miren más fotos Hay más fotos acá Tome caigo Tener cuidado Aquí dice Buena parte De los rieles De la Trambía de Bogotá Fueron producidos En la pradera Además de las Columnas de hierro Fundido Necesarias para la Construcción del Teatro Colón Y otros edificios De Bogotá Conducción De los primeros Rieles Fabricados En la pradera Por los niños Desamparados Y exposición De los mismos Ante el Palacio de San Carlos Grabados De Ricardo Moro Urbana Sobre fotografías De Julio Racinel Octubre 15 De 1884 Aquí hay más Mira Y si llegamos Miramos Hacia arriba Es un espectáculo Es un espectáculo Señores Mire Uff Que nota Que nota Que nota Vamos a continuar Vamos a continuar Pero saco otra vez Otro celular Porque Aquí lo que se necesita De luz Aquí lo que se necesita Uy pero está re húmedo Está re mojado Esto está inundado No Hasta que yo No Está inundado Esto está inundado Increíble Muy 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 hermoso Muy hermoso Muy hermoso Muy hermoso Enaltece nuestra causa Para que yo te revele Enaltece nuestra causa Para que yo te revele Los misterios de mi grandeza Y así brille con mi luz Los misterios de mi grandeza Con la luz de la eternidad Oye Oye El más glorioso Oye 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 El Compasivo Oye 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 El Incomparable Oye 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 Poderoso Oye 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 Glorioso Oye 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 Compasivo Oye 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 Agachado Y les cuento Que me ando miedito Muy oscuro Muy lúgubre Muy lúgubre Uy La verdad No sé cuál sea el papel De De este De este escenario Bueno Como les venía diciendo Yo creo que Aquí Es la salida Del lugar Donde estábamos metidos Es que está inundado Entonces vamos ahora A meternos por este otro lado Para ver si salimos allá ¿Vio? Ok Vamos Acompáñenme Es que hay harta agua Por lado y lado Muy bien Sale agua Ah Sí 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 Señores Está la parte En donde Nosotros Le vamos a ver Sino que Por el otro lado Es donde Está inundado No 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 Todo esto Está inundado Todo esto Está inundado Mira Qué pena Qué pena con ustedes Precisamente Precisamente Comenzó la historia Resulta que la migración La migración Alemana comenzó Desde 1830 Pero se incrementó Con la primera Y la segunda guerra mundial De ahí se vinieron Muchos alemanes Muchos se vinieron Alemanes Judíos Habían Habían de los tres Alemanes Judíos Y Mazones Y habían Personas que eran Los tres Eran Alemanes Judíos Y Mazones En especialmente Los mazones Los mazones ¿Por qué? Y por Porque ellos Manejaban mucho 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 poder Manejaban mucho poder Precisamente Aquí les voy a colocar Una foto Del Capitolio De los Estados Unidos Para ponerles un ejemplo Para ponerles un ejemplo Vean la figura Vean la figura Detalles en la bien Y después me dicen Qué es Bueno La cuestión es de que Los mazones Han tenido mucho poder A nivel del En el transcurso De los tiempos Los mazones Han tenido mucho poder Llegaron acá a Colombia En donde el poder Lo tenía la iglesia Entonces ¿Qué pasó? Nosotros tenemos Que agradecerle Mucho de las Muchas de las De las industrias De los desarrollos Que se han realizado Y que se realizaban En Bogotá Y como estas empresas Unos vinieron A manejar La parte De la agrícola Unos las ferrerías Otros La cerveza La polita Uno de ellos Fue Leo Koch Leo Koch Fue el que fundó Bavaria Fue el que bautizó Pola la Pola Es tan importante La emigración Alemana Que hay En el cementerio central Hay un cementerio Especialmente para alemanes Leo Koch Siendo judío Alemán Mazón Mazón Les hago muy énfasis Porque quiero hacer También un especial Sobre los mazones Entonces quiero que tengan En cuenta Muy bien eso Listo Entonces Él fue que Quedó Bavaria Y Él sin ser político Sin ser alcalde Sin ser presidente Fundó el barrio La Perseverancia Que era el barrio De los empleados De él Fue tanto así Que les aportó La luz Y el agua Aunque hoy por hoy No es que sea un barrio Que lujoso no es Pero quedaba cerca La empresa La Bavaria Se fundó En el parque central Bavaria Lo único La única diferencia De hoy Pues que está más al lado Y que había un muro Y al lado de la fábrica Leo Koch Le colocó jardín A las mamás Para que dejaran Sus niños ahí Y pudieran trabajar Tranquilos Pudieran trabajar Tranquilos Tranquilas Perdón Tranquilas O bueno También había unos señores Que también dejaban A los hijos ahí Y se dedicaban a trabajar ¿Sí? Leo Koch Él no regalaba nada No regalaba nada Él no regalaba el pescado Enseñaba a pescar Muchos de sus empleados Eran analfabetas No tenían estudio Por lo tanto Él le ayudó a muchos A que estudiaran Ayudó a muchos A que compraran su casa Ayudó Ayudó A hacer la infraestructura De las calles Aportó mucho A la educación Obviamente Ahí fue donde nació El cachaco divinamente El tipo educado De ahí fue donde salió Esa cultura Esa cultura tan grande Que era el cachaco Porque el cachaco Ya hoy por hoy Ya quedan muy poquitos Yo me llamo cachaco Pero me hago decir cachaco Pero el cachaco Ya El cachaco hablaba Ala mi chato querido ¿Cómo has estado? Ala mi cachifo Había utilizado El término que utilizo mucho Es el ala ¿Me puedes hacer un favor? En todo lado Como yo hago negocios Por todo Colombia Es por eso me dicen En cachaco Ala mi un favor Ala mi un favor Bueno ¿En qué vamos? Otros Invirtieron en la investigación De por sí El que El que invirtió mucho Se llama Alexander Humbold Alexander Humbold Mi tocayo Alexander Humbold También mazón También mazón Entonces Es más Él hizo mucha infraestructura En Bogotá Muchísima Tanto que hoy existe La fundación Humbold Que es Un centro De investigación Entonces Váyanse Haciendo la idea De cómo Ha Influido La parte Alemana En nosotros Los colombianos Otra cosa Que ellos también Influyeron mucho La educación Esa parte Si no la comparto Yo mucho Porque Nos dejaron Un formato Eso de uniformes Y todo eso Es muy alemán Es muy alemán Vaya usted a Estados Unidos Cuando utilizan uniformes Vaya usted a Francia Cuando utilizan uniformes El uniforme estudiantil Es muy Muy alemán Muy alemán Y también ¿Qué pasaba? En esa época Era un formato De que tenían que ser sumisos ¿Por qué? Porque necesitaban Mucha mano de obra No como hoy Que sobra mano de obra Y no hay empresas Que absorban La mano de obra Entonces yo creo Que eso sí Le criticaría A los alemanes Porque Es más Todavía tenemos Ese formato Y mucha gente Lo quiere cambiar Pero FECODE Y mucha gente Poderosa No les conviene El cambio A nosotros sí Porque obviamente Nos da otra visión Nos da otros Los caminos Para emprender Para aprender A ser empresarios Hoy Ticay Ha cambiado mucho Para yo pasar De ser empleado En la ambezuela A ser un empresario Me tocó Sacarme el chip Para romperlo Y meterme El chip de empresario Y no fue fácil No fue fácil Porque Pues mi papá Es un hombre de negocio Pero no era empresario Empresario es otra cosa Aquí no tenemos La cultura De la facturación Electrónica Todavía Todo el mundo Quiere evadir Todo el mundo Quiere hacer trampa Pues obviamente Porque Porque uno A uno le da piedra Que el gobierno Se robe la plata Eso es verdad Uno paga impuestos Y yo pago 14 impuestos Entre personales Y empresariales Y ahorita Los youtubers También nos están Cogiendo Y nos están clavando También es un ingreso También es un ingreso Tanto que ahorita Un youtuber Se fue de Colombia Entonces Ahí va el cuento ¿Listo? Pero un segundito Bueno Bueno Les estaba comentando Sobre Volviendo al tema Del búho De la foto aérea De la casa Del presidente De los Estados Unidos Por acá Les voy a colocar Otra foto No es una foto Es un plano Es un plano Detállenlo Compárenlo Les voy a comentar algo Imagínate que Es tanto el poder De los mazones Que La subida Al El primer No me acuerdo Si fue el primero El Apolo 11 Apolo 11 No si fue el primero Pero el Apolo 11 Fue bautizado En honor Por los mazones Apolo 11 Apolo 11 Es muy Muy mazón Es más Y hay una Hay una águila El águila Que aparece ahí Y las ramas Que aparece ahí Cogidas Tienen un nombre Tica no me acuerdo Pero ese es En honor De que un mazón Traicionó a otro mazón Entonces tiene La simbología Imagínense el poder Que tienen los mazones Bueno Volviendo al tema El plano Que usted está Viviendo ahí Es el de la Universidad Nacional Cada vez Que usted tenga El gusto De estar en la Universidad Nacional O pasar por la Universidad Nacional Es un símbolo Mazón Así nomás Se lo digo Y hay otras Infraestructuras más Que son Mazónicas En la Hay una sede Mazónica Que queda En la En la En la cuarta Cuarta con 14 Cuarta con 14 Que más adelante Se las voy a enseñar ¿Listo? Entonces Quería contarle Esa historia Correspondiente De cómo Ha influido La 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 Inmigración Alemana En Colombia ¿Qué pasó? Para finiquitar Yo revuelvo mucho Y me disculparán Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que Como los mazones Tenían tanto poder Y la iglesia También tenía poder Sobre la población Chocaron Chocaron Inmediatamente Porque los mazones Eran educación Y libertad Y Por eso es que Ahí sale la frase Que La religión Es el opio del pueblo ¿Sí? Tenganlo muy presente Que la La iglesia Como tal Yo soy católico Pero la verdad En el transcurso De muchos años Vayan y van Las iglesias Era la que tenía Los mejores terrenos Las mejores casas Entonces Es una cosa loca Y realmente No aportó mucho No aportó mucho Solamente aportó A que seamos ovejas Y fuéramos Fragilitos Y cosas Bueno Cada quien No hay que negarlo Cada quien Cada quien Utilizó Su poder A su antojo O a su conveniencia A su conveniencia Entonces Llegó el choque Entonces comenzó La iglesia Hablar en las misas De que no No vayan a trabajar A las ferrarías Porque son mazones Y los mazones Tienen pacto con el diablo Y volviendo al tema Lo que le había dicho Estoy repisando Lo he pisado La gente salió huyendo La gente se fue huyendo Por la guerra Y por la influencia De la iglesia Se fue para el campo Pero se fue sin tecnología En la universidad Dicíamos una cosa Dicíamos Una vez entramos En una polémica ¿Qué vale más? ¿Una libra de telescopio O una libra de café? Les pregunto ¿Qué vale más? ¿Una libra de telescopio O una libra de café? Pues claro que nosotros De una vez No, pues el café Porque es comida Usted no va a comer telescopio Y después de un Exaustivo estudio Nos dimos cuenta Que vale más siempre Lo que tiene valor agregado Que lo que no tiene valor Agregado Les voy a poner un ejemplo Que está pasando Ya, ya Hoy, hoy, hoy Ustedes pueden creer Que es Suiza Suiza no produce café Suiza nos compra El café a nosotros Se lo llevan Lo procesan Le colocan Valor agregado Le coloca Diferentes presentaciones Y nos lo devuelve Con el triple Del precio No solamente a nosotros Sino a todos los países Y como es que Están ganando Yo más plata Con el café Que nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Abandonamos la tecnología Le perdimos La competencia A la tecnología ¿Cómo es posible? Yo tengo un amigo Tengo un amigo personal Estudió conmigo En el colegio Que nosotros No tengamos Para fabricar Nuestros molinos Para sacar el arroz El hombre me explicaba Nos encontramos Una vez En República Dominicana Me decía Me pagan Por ir por toda América Latina Vendiéndole Los molinos Para las arroceras Estaban los llanos Quedan La 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 cáscara Por las carreteras Cuando pasan los camiones ¿Cómo es posible Que no tengamos Para fabricar Nuestros propios Nuestras propias Maquinarias Industrias Imagínense lo que pasó Lo que me pasó A mí A mí Resulta que Nosotros importamos Insumos médicos Y medicamentos Mi empresa No importa todo Sería una gran mentira Le compro a otras empresas Por es que yo no salgo De Teusaquillo Porque En Teusaquillo Es el centro Donde quedan Las principales Empresas importadoras De insumos médicos Y una parte De medicamentos Entonces Vendemos una sonda Que es para La parte veterinaria Las sondas urinarias Si las fabrican acá Hay una parte Que si las fabrican Yo ni digo que no Pero hay una sonda Que la traemos De la India De la India Entonces le dije A un amigo Hermano Generemos Hagamos un consorcio Para traer la maquinaria Porque yo no alcanzo solo No me alcanza Yo no alcanzo solo Entonces Resulta Que pues Yo hice la Yo le hago La proyección financiera Porque yo soy Un bueno para los números Hice la proyección financiera Porque todo proyecto Si no tiene números No sirve para Nada Para nada Eso lo aprendí En la universidad Si tú Hagas lo que hagas Tú no le metes números No tiene argumento De nada No tiene peso No tiene No tiene como Cristalizar el asunto ¿Sí? Entonces Déjenme le explico Entonces yo hice La proyección financiera Hice En cuanto se nos incrementaban Los costos fijos Teníamos que contratar A cuatro operarios Teníamos que dar La inducción Aparte De la sonda Que era una pendeja Es una pendejada La sonda para gato Imagínate Una sonda para gato Y Me puse los costos Y todo Y a la final Del ejercicio A la final Del ejercicio Con invimas Con esto Con todo Nos sale más barato Importarla ¿Sí? Hasta dónde Hemos perdido La competencia De la tecnología Y hasta cuando No nos coloquemos Al nivel De la tecnología Y no solamente De la tecnología Porque el asunto No es la flecha La cuestión También es el indio ¿Cómo es posible Que en la actualidad Trabajemos más horas Y seamos los que menos Produzcamos? Eso no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Lo dicen las estadísticas Entonces Esa es la otra Esa es la otra Por lo menos Yo considero Que aquí en Colombia Pues no tenemos Tanto Ese atraso No tenemos tanto Te dirá lo que pasó En Dominicana En República Dominicana En la oficina Para pedir Una línea telefónica Para pedir Una línea telefónica Lo malo Es que la gente Se lleva Su cultura Al trabajo El costeño Se lleva Su cultura Al trabajo El llanero Se lleva Su cultura Al trabajo El paisa Se lleva La cultura Al trabajo ¿Qué es la cultura? La recocha Por eso es que Los chinos Y los hindúes Son máquinas Son concentradas Aquí se queda Una moneda Y todo el mundo Voltea a mirar Van a tomar café Y se toman Dos horas Recochando Y mientras que Van mamando gallos Van charlando En Dominicana Aquí por lo menos Sí Le da una línea telefónica La instalan rápido Según donde uno Este ubicado Por la competencia En Dominicana Se me demoraron Cuatro meses Y medio Para una línea telefónica Y era para hacer plata No era para mamar gallos Para internet Entonces Eso era lo que Yo quería hacerles Énfasis Espero que les haya gustado El video Espero que no haya sido Tan largo Espero que les haya Aportado algo Que realmente Necesitamos cambiar Necesitamos Metenle Grandes argumentos A esto Y para Feniquitar Imagínense Que Los países Están compitiendo Están compitiendo Compitiendo duro Y Así como En Estados Unidos Cogen y reclutan Deportistas Científicos Y por eso es que Estados Unidos Ha crecido tanto Los empresarios En Colombia Se están yendo Se están yendo Hasta a mí Me llegó una propuesta De que me cobran Menos impuestos Venga Le cobramos Menos impuestos Hasta al berraco Le aportamos Le damos hasta Un subsidio Y yo sin ser Y yo siendo colombiano Sin yo ser de allá Entonces Lastimosamente La industria colombiana Se está yendo Se está yendo Hace rato Y también voy a hacer Un especial de eso La cantidad de empresas Y los voy a llevar Los voy a grabar En la zona industrial De cómo es que Los empresarios Se están yendo De Colombia ¿Listo? Amigos Que tengan Un feliz día Una feliz noche Y que mi Dios Siempre Les cuide sus pasos Chao 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 Chao